Gina, esposa y madre. Este año cumplo 30 años de casada. Mi marido se llama José Enrique, él es de profesión ingeniero civil. Es un hombre que ha sido un verdadero compañero a lo largo de mi vida, generoso, comprensivo, un extraordinario compañero para mí y un gran padre para sus hijos. Tengo dos hijos, tengo una hija de 27 años y un hijo de 24. Los dos ya son jóvenes trabajadores, lamentablemente no están trabajando en Tabasco, están trabajando fuera del Estado. Es en el refugio familiar en donde encuentro esa calma y esa quietud que me permite renovar esfuerzos para seguir adelante. Gina Trujillo, una política diferente. Georgina Trujillo es una política diferente. Tengamos esa convicción de trabajar con todo de nuevo, con todo nuestro esfuerzo para lograr los objetivos que nos hemos trazado. Gina Trujillo, una política diferente. Te invito a que te sumes a rescatar la grandeza tabasqueña.